Hay que ver cómo está el apuntado, ¿eh? Está ahí, o está ahí hoy, vamos, ¿cuántas? Bueno, pues, a Franco, muy bien he dicho, a mi marido, que no sabe también todo lo que está borrando en la peña, y bueno, con muchísimo cariño, pues, para el papá de ustedes, ¿vale? A ver si sabéis cuál es, cuando la empiece, ¿no? A ver. 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 y y ah 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 y ah 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 La cultura para bancar Que no da ni la voz Con el ruchito de los huevos Esta niña que verla hoy va a casar Y escuchame hasta el grito de Dios La save la Mary Una mezcla con el ruchito de los huevos Que te pareció que te pareció que te pareció que te pareció la vida Que te pareció que te pareció la vida La cultura para bancar La cultura para bancar ¡Oh, esa guitarra yo! las traídas manitas y de mi ventana vestir de escarabaje más de alta feira hasta sentir el beso de la mano más más a la noche y más 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 ¡Vamos! ¡Vamos!